Hola, soy Ashley Padilla la Guanaquita. Yo estamos aquí en un McDonald's comiendo y hay muchos niños aquí. Como pueden ver, mi hermanito de guanaquita está aquí. Hola, Anthony. Hola. ¿Cómo estás, Mr. Guanaquita? Bien. Luego de ahí la calma. ¡No te pierdas! Como pueden ver, aquí hay mucha gente. Miren, allá abajo. Le voy a enseñar un instante. Le voy a enseñar dónde está el deslizador. Me voy a ir aquí y aquí está todo en el ajado. ¿Lo pueden ver? Aquí hay... Ok. Ya salimos. Ok, ya salimos. Vamos para allá abajo. Como pueden ver, hay mucha gente. Ok. Aquí hay mucha gente. Por aquí hay gente. Mucha gente comiendo. Este es el Padilla de la Guanaquita en el McDonald's.